Presidente Bukele desconoce a Maduro y los bloques afines al FMLN exigen que lo reconozca. Además se preparan para salir a las calles el día de mañana de SIMAS. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando un poco de lo que pasó el día de hoy en la Asamblea Legislativa. Y es que la diputada Sueci Calleja le ha preguntado a la candidata Roxana Soriano qué pasó sobre eso que se anda diciendo en las redes sociales, que ella era candidata de Nuevas Ideas. Entrevistas de una manera pública, también por un tema de transparencia y para que la gente pueda sacar cualquier tipo de dudas que surgen. redes sociales es un canal importante de comunicación, suelen ser un termómetro interesante, no estamos diciendo y en ningún punto también es que tengan la verdad absoluta porque precisamente al ser una población tan heterogénea como la que tenemos nosotros, pues hay miles de vertientes de pensamiento. sin embargo, antes de venir acá, yo por ejemplo venía revisando su perfil en la web y si existe está en Google entonces venía yo viendo y había como un ruido alrededor de alguna vinculación partidaria. Entonces, la primera pregunta para usted es, no consta, según el expediente que nosotros tenemos acá, no consta la constancia del Tribunal Supremo Electoral y por eso también se hace necesaria la consulta, pero quisiera por favor que usted nos aclare si tiene o ha tenido alguna vinculación partidaria. no tengo vinculación partidaria ni tampoco afiliación y me permití solicitar al Tribunal Supremo Electoral una constancia, una certificación de que no tengo ninguna afiliación, así que bueno. Ahí escuchaban a Roxana Soriano y a pesar de que su apellido lo podamos vincular con William Soriano, no, no son parientes. Roxana Soriano fue precandidata en las internas de Nuevas Ideas y no quedó, así que nunca llegó a ser candidata a Nuevas Ideas. Ha estado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, fue comisionada y actualmente es presidenta de la Corte de Cuentas de la República y está participando en estos momentos para ser magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Al rato sale la nueva magistradora Esmeralda de ahí, bueno, para hablar sí son bastante similares. La cosa es que pues la doñita ha estado recibiendo bastantes cuestionamientos por el hecho de que fue precandidata de Nuevas Ideas, que era lo que cuestionaba la diputada Suessi Calleja. Al parecer, pues sí fue afiliada para llegar a ser esa precandidata, pero como todos sabemos, el partido, bueno, cualquier persona que está afiliada al partido puede pedir su desvinculación y eso lo hace ante el partido y esa constancia se presenta ante el TCE y es la que ahora ella está presentando que no tiene ninguna vinculación con el partido. Ahora, si su corazoncito es celeste o rojo o tricolor, pues sabrá ella, pero es el nombre que más está sonando. ¿Qué les parece? Al final hemos visto comparaciones como el magistrado Julio Olivo, que claramente también andaba el chaleco en el pasado del FMLN, pero todos esos candidatos son las ternas de Nuevas Ideas. Algún acercamiento tiene que ver con el partido. Si eso no es correcto, pues sabrán los diputados. Pero antes de cambiar de tema, quiero que escuchemos nuevamente lo que decía Suessi Callejas, porque fuera del ámbito de la candidatura, dijo unas palabras muy importantes relacionadas bastante a lo que se está viviendo sobre las redes sociales. Hemos hecho siempre las entrevistas de una manera pública, también por un tema de transparencia. Es que a ellos les encanta la transparencia, tanto que todas esas entrevistas son públicas, ¿verdad? Bien sabe la doñita que el tema de la transparencia fue la bandera de Nuevas Ideas. No se lo he olvidado, solo que no lo ponen en práctica. Que la gente pueda sacar cualquier tipo de dudas que surgen. Redes sociales es un canal importante de comunicación, suelen ser un termómetro interesante. No estamos diciendo y en ningún punto también es que tengan la verdad absoluta, porque precisamente al ser una población tan heterogénea como la que tenemos nosotros, pues hay miles de vertientes de pensamiento. Exacto, en las redes sociales hay muchos pensamientos, pero como ella decía, en honor a la transparencia, ellos hacen público todo y saben y miden las redes sociales ese termómetro. Yo creo que ellos saben lo que está pasando, esa transparencia de la que tanto hablan, que ahora la gente les está diciendo, miren, ese documento se filtró, que dicen que tienen cual por 150 empleados, es real, es cierto que tienen decanes de 3 mil dólares de salario. Así que como ella dice, le gusta la transparencia, le gusta mantener esa comunicación por redes sociales, con la gente, con el pueblo, para aclarar esas dudas, deberían de hacerlo, deberían de ponerlo en práctica. Nada más ahí el consejito. Y hablando de nuevas ideas, quería compartirles esas declaraciones que daba el exdiputado y ahora alcalde de Santa Ana Oeste Sao, como le gusta a él, ha hecho ese sombrero su marca personal, pero en esas palabras tiene mucha razón. Las alcaldías debemos de dejar de hacer cargas para el gobierno central, él hablaba que hay que dejar de estar pidiendo y empezar a gestionar y en eso tiene toda la razón. Las alcaldías tienen sus propios ingresos, las alcaldías pueden gestionar, pero siempre quieren que todo el mandado se los haga el gobierno central. Por ahí veíamos hace poco el tema de Will Salgado, que él podía haber gestionado con la DON, que él podía haber gestionado con el FOBIAL, con fondos de la alcaldía, no sé, con organizaciones incluso internacionales, con la misma gente, con la misma comunidad. Si la alcaldía dice, miren, ahorita no tengo fondos para hacer todo el proyecto, pero si la comunidad pone tanto, la alcaldía puede poner la contrapartida, pero no. Ahora que ya no es alcalde, Will Salgado anda criticando. Entonces aquí sí tiene razón Sao, por mucho que cause gracia. Lo del sombrero, las alcaldías tienen que hacer esa labor. Ahí sí le doy toda la razón. Parece, por lo que se ve en redes sociales, que es un buen alcalde, pero al final quienes tienen el derecho a decir si está haciendo o no buen alcalde, son los que viven ahí. También él hablaba de que ha, pues comprado camiones para la basura y renovado los que le dejaron. Y eso está bastante interesante, porque yo siempre he dicho que a mí me molesta, por ejemplo, el alcalde Gustavo Acevedo, también de Nueva Gidas en Santa Ana, el señor por todos lados rotula ahí, Gustavo Acevedo, Gustavo Acevedo. ¿Y qué acaso él paga las babosadas para que le ponga el nombre de él? Al menos aquí Sao ya es un lobo y no dice por ahí el nombre del alcalde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Se acuerdan ustedes de esto? Que son camiones que compramos hace como un mes para la recolección de la basura para tener nuestros otros músculos. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Estos son camiones que nosotros recuperamos de los predios baldíos que estaban totalmente aventados. Ahora ustedes pueden ver la compra de estos cuatro camiones que son especialmente para abonar a ese músculo y poder recolectar la basura nosotros mismos como alcaldías de manera más eficiente sin manejar contratos de recolección con empresas. Queremos hacerlo nosotros, queremos ser autosostenibles para poder apoyar al gobierno central y poder navegar en esto junto a ellos. Y fíjense que esa parte es muy importante porque a veces, como él dice, las alcaldías delegan dándole compratos millonarios a empresas que al final pues son labores que ellos deberían de ejercer. Recoger la basura es lo mínimo que pueda hacer un alcalde y lo debe de gestionar desde lo que ya tiene de los recursos y no darles o compratos a empresas que luego sabemos que bajo la mesa son bien amiguitos. Cambiemos de tema para hablar de la reacción que ha tenido el presidente Bukele sobre lo que está pasando en Venezuela y es que el señor Maduro pues se ha tomado el poder. La gente está muy molesta, han salido a las calles a protestar y esto es lo que ha dicho el mandatario. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir sus líderes en elecciones de verdad, dijo el mandatario. Y es que como todos sabemos el presidente Bukele pues aquí al carajo literal así les dijo y les dijo miren hacen el favor y se llevan pasta de dientes, hacen el favor y se llevan papel higiénico porque por allá no tienen y lamentablemente pues todos esos diplomáticos merecían ir a sufrir eso porque ellos son los que le aplauden a Maduro, pero hoy con lo que está pasando ya son muchos los países que se están sumando a decir que no van a tener relaciones diplomáticas con el presidente, con Maduro y por ende eso va a venir afectando a toda la población. Es lamentable esta situación y lo más lamentable, lo más hipócrita que hay Eugenio Chica el que pasa diciéndole Bukele dictador y sale a las calles a protestar allá anda, miren, mi presi le dice a Maduro allá estuvo creo que era observador internacional y habla de que todo salió en orden en las elecciones. De Venezuela y en 140 elecciones de América Latina vemos un proceso sumamente organizado muy bien organizado Venezuela va a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos en materia de lo que es voto electrónico como tal o sea es un ejemplo en ese sentido y hoy este proceso también tiene la certeza de 17 auditorías que se vienen celebrando por etapas y que dan confianza de que efectivamente es un proceso muy bien estructurado transparente, seguro en cada una de esas etapas de auditoría además de el CELA como tal que nos especializamos en esta materia ahí escuchaban a Eugenio chicas que estuvo dándole cobertura a las elecciones como observador internacional diciéndole al mundo estas elecciones fueron correctas no hay fraude estuvimos ahí haciendo auditoría nadie les cree pero ni el bendito es que miren esa caricatura es la mejor que he visto porque realmente refleja lo que está pasando aquí estos tipos a un costado ven la imagen de Lorena Peña y al otro a Eugenio Chica busqué al dictador no al régimen aquí bien encachimbados pero miren allá en Venezuela aplauso viva Maduro son hipócritas como diría Marlene y Funes en verdad allá andaba miren en cadena nacional allá estaba Lorena Peña miren ahí está ahí tenía frío la doñita en plena cadena nacional cuando enfocaron ahí a los que estaban aplaudiéndole a Maduro ahí sale la doñita y miren yo me quedé observando esa imagen y yo decía que esa tipa ahí media empurrada que es a la par de Lorena Peña que yo la conozco de algún lado esos pelos decía y ya sé quién es y unos minutos después la misma que también pasa gritando aquí Bukele dictador y pasa organizando marcha ella se llama Sonia Urrutia creo que más de alguna vez se las he presentado porque seguidito sale organizando marchas y no dudo que en la que esta mañana como que en la que hagan mañana posiblemente ahí esté allá estaba mire aplaudiéndole a Nicolás Maduro también qué barbaridad con esta gente y saben que ella es la que representa el bloque de resistencia y rebeldía popular aquí en El Salvador que para mañana ha convocado una marcha dicen que es por la conmemoración del 49 aniversario de la masacre de unos estudiantes en la UES pero no dudo que en esa manifestación van a andar diciendo Bukele dictador fuera el régimen y mil cosas más mientras tanto su líder allá anda en Venezuela aplaude que aplaude miren y el bloque y resistencia de rebeldía popular que lidera Sonia Urrutia ha escrito en redes sociales que el presidente Bukele no quiere reconocer a Maduro que le pasan dicho imagínense Bukele no reconoce el prunfo electoral que el pueblo le ha dado a Maduro es un cínico le dicen al presidente Bukele pro imperialista un presidente de facto puesto se impuso mediante una reelección continua prohibida por la constitución de El Salvador dice imagínense el señor Hugo Chávez en el 2009 modificó la constitución y desde que él llegó si o sea dejó el puesto porque murió el señor y se lo heredó al Maduro pero estos están criticando al presidente Bukele llamándolo cínico llamándolo dictador y a la vez criticando porque no reconoce a Maduro si tanto le gusta si tanta libertad dice que hay allá y que la gente eligió al que quería allá deberían de quedarse que van a venir a hacer todas esas viejas aquí a llorar de nuevo al presidente Bukele que van a venir a llorar y a decirle a través que sos un dictador que no sé qué allá quédense con el que le gusta si el señor le va a dar cama y cobija y y arepa así aquí ya no le gusta entonces ya que se queden qué opinan pero bueno a ver cómo les va mañana como les digo tienen la convocatoria el día de mañana estos jóvenes de la UE van a salir a que mar llantas seguramente como siempre a Maduro se le da mucho eso de tener enemigos o él ve a todos como enemigos y hoy ha declarado que tiene un nuevo enemigo ella virtual quien la controla nuestro nuevo archienemigo el célebre Elon Musk que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela Elon Musk menos mal que diste la cara porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk con tu plata con tu satélite pretende él controlar al mundo ya controla Argentina Elon Musk va por el litio de ustedes pueblo argentino ya controla Ecuador es la representación de la ideología fascista en el mundo el poder económico respaldando la ideología fascista bueno ahí escuchaban archienemigo lo han nombrado este día y como les decía ante lo que ha pasado pues son muchos los países que están diciendo rompemos las relaciones diplomáticas con este país se suma Argentina Chile Costa Rica Perú Panamá y pues van a ir sumando porque la gente no era el presidente que querían son miles los que están en las calles protestando y algunos lamentablemente hasta han perdido la vida por ahí está el ejército también dividido entre los que apoyan a Maduro y los que apoyan al pueblo veremos en qué termina esa situación mientras tanto por acá nuestra embajadora Milena Mayorga dice que independientemente del resultado de las elecciones de Estados Unidos van a trabajar con el que gane nosotros hemos sabido trabajar muy bien ya sea con quienes estén en el poder partido republicano partido demócrata y la verdad es que ya están en sus procesos de elección estos últimos meses en Estados Unidos van a ser complicados el tema de la seguridad que nosotros ya mostramos y son soluciones probadas que ha reducido la migración porque la gente ya se puede quedar en su país ya puede emprender ya no va a ser renteado su negocio ya no tiene como última alternativa para vivir salir del país y el tema de la migración también es un fenómeno muy cultural no se va a disminuir de un día para otro políticos han tomado la iniciativa de formar un caucus El Salvador ¿qué significa el caucus El Salvador? esto significa una representación permanente en el Congreso de Estados Unidos donde van a velar por aquellas necesidades que tiene El Salvador como un aliado de Estados Unidos y efectivamente como lo decía Milena Mayorga estos congresistas por ahí está el congresista Matt Guest la congresista María Elvira Salazar son muchos los que se han sumado a hacer una representación del Salvador en los Estados Unidos también ellos mismos hicieron pues entrar en razón al candidato republicano Donald Trump para que pues ese discurso de ataque que había tomado contra El Salvador lo suavizara porque efectivamente El Salvador ha cambiado y brevemente le comparto para que tenga mucha precaución en su casa lamentablemente el ministro de salud informa que se suman dos niños más muertos por dengue esto da un total de seis niños fallecidos lamentablemente el dengue se ha llevado la vida de estos pequeñitos así que mucha precaución fumigue aunque sea con vaigón o llame a las autoridades para que se acerquen a fumigar ya sabe hay que eliminar como siempre se nos han dicho los criaderos de zancudo hacer la famosa untadita ahí la lavada con esponja y lejía de las pilas para evitar los criaderos parte de lo que estaba pasando como siempre lo invito a que de su opinión que de un comentario con respeto ya sabe aquí no le vamos a borrar sus comentarios ahí los estaré leyendo y como siempre también mantenga activa la campanita de las notificaciones saludos y portense bien las notificaciones las notificaciones las notificaciones Gracias.